¿Alguna vez te preguntaste cómo sería el chocolate en persona? Probablemente no. ¡Pero ahora lo haces! Siéntate y relájate. Y déjanos descubrir ese misterio por ti. Estos magníficos sabores se están horneando. ¡Tan tostado! ¡Hasta que terminen! ¡Se acabó la fiesta! ¡Es hora de refrescarse! ¡Dios! Supongo que nos veremos pronto, pastelín. ¡El pastel se ha quedado desatendido! ¡Uh! ¡Hey! ¡No tan rápido! ¡Hey! ¡No! ¡Mío! ¡Mi mejor amigo! ¡Por favor, no nos separen! Ahora esto es más una tragedia de lo que pensábamos. ¡Uf! ¡Esa fue toda una caída! Y este piso no es exactamente lo que llamamos sanitario. ¡Espera un segundo! ¡Pastel de techo! ¡Agárrate! ¡Ah! ¡Bien hecho, chicas! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un montón de comida chatarra! ¡Zip! ¡Y es todo para Rina! ¡Mmm! ¡Choco! ¡Donas! ¡Aquí, señorita! ¡Toma un poco de loción! ¡Se siente tan bien! ¡Ah! ¡Suave! ¡Y dulces! ¡Impresionante! ¡Ese es el trío más perfecto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Delicia! ¡Oh, sí! ¡El trío perfecto para una boca llena de caries! ¡Yo lo llamaría una receta para el desastre en lugar! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Jiji! ¡Uf! ¡Auchy! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Dentista! ¡Dentista de miedo! ¡Dolor de muelas aterrador! ¡Ah! ¿Doctor? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué tan grande? ¡No puedo hacer esto! ¡Este va a ser un día largo! ¿Qué onda, Rina? ¿Tienes algo de almuerzo? ¡Buen trato! ¡Adelante! ¡Ve por ello! ¡Mmm! ¡Ah! ¡La chica cebolla está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora esa es una receta para un poco de aliento apestoso! ¡Ew! ¡Eso le da a Rina una idea! ¡Oh, Dios, Rina! ¡No sabes dónde ha estado ese chicle! ¡Qué asco! ¡Masticable! ¡Aparece un reto! ¡Oh! ¡Esto comenzó! ¡Ah! 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 ¡El estallido de burbujas gana! ¡Bien pensado, Rina! ¡Ahora vamos a nuestra cita! ¡Oh, por Dios! ¡Hora de hamburguesa! ¡Hora de hamburguesa! ¡Jugoso! ¡Hola a ustedes dos! ¿Qué está pasando? ¡Hay una fiesta en la barriga de Rina! ¡Dónde está mi invitación! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Uf! Supongo que es un mal momento para pensar en hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Comer sano? ¡Está bien! ¡Se ve bien! ¡Vamos! Si quieres verte bien, tienes que comer bien. Es la verdad inevitable de la vida que las hamburguesas no te hacen flaca. ¡Adelante! ¡Disfruta de esto, Rina! ¡Ella es maravillosa! ¡Quiero decir! ¡Quiero... ¡Bah! ¡Ugh! ¿Ahora qué? ¿Ese fue el comienzo de la dieta? ¡Ay, Rina! ¡Me estás matando! ¿Ya te sientes mejor? ¡Wow! ¡Ah! ¡El sándwich! ¡Ah! ¡Este va a ser un mes largo! ¡Misión fallida! ¡Con éxito! ¡Volviendo de la tienda! ¡Para encontrar un refri lleno de comidas podridas! ¡Tan asqueroso! ¡Y no! ¡No te queremos a ti, señorita papa! ¡A la basura vas! ¡Piensa en esta escena la próxima vez que tires alimentos apestosos! ¡Mi corazón está rompiéndose! ¡Hey! ¡Al menos estarán todos juntos de nuevo! ¡Estoy llorando! ¡Tú estás llorando! ¡Tú también, manzanita! ¡Wow! ¡Auchy! Y ahora nuestros viejos amigos están siendo reemplazados. Con las comidas más hermosas y completamente nuevas. ¡Ah! ¡Preciosa! ¡Brillante! ¡No hay manera de que ustedes tres puedan competir! Y solo así, Rina es una y lista. ¡Bye, bye! Este cupcake pristino se quedó con... ¿Ajo? ¡No! ¡Vete lejos! ¡Sin abrazos! ¡Tan hambrienta! Es el momento perfecto para comerse el cupcake, piensa Rina. Poco sabe ella. ¡Apesta! ¡Oh, Dios! ¡Ve! ¿No somos tan diferentes después de todo, señorita Rosita? ¡Qué drama! ¡Qué drama! ¡Hey, papá! ¡Aquí para! ¿Qué... ¿Qué está haciendo? ¡Papá! Solo voy a fingir que no vi nada de eso. ¡Hey, hey! ¡Malvaviscos suaves! Cada vez que aplastas, es una sentadilla. ¡Genial! Entonces, ¿así es como nuestros dulces ejercitan? ¡Cuanto más sepas! Aunque, para ser honesta contigo, no estoy segura de qué hacer con esta información. ¡Estos son tan deliciosos! ¡Cómelos todos! ¡Uno por uno por uno! ¡Sólo queda un malvavisco! ¡Y se está escapando de nosotros! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Te atraparemos! ¡De una forma o de otra! ¡Nope! ¡Vamos, Rina! ¡Ataque sorpresa! ¡Disculpe! ¡Ahora a tostarlo! ¡Uh! ¡Quema! ¡Creo que es suficiente! ¡Nuestra amiga está ardiendo! ¡Ah! ¡Uh! ¿A dónde va? Mientras tanto, mamá está revisando su libro de cocina. ¡Mmm! ¡Ese olor! ¡Algo está quemándose! ¡Pasando! ¡Mamá, rescate! ¡Uf! ¡Rina es un desastre! ¡Pero hey! ¡Estoy segura de que nuestra pequeña amiga le agradecerá a mamá! ¿No es así? ¡Fiaf! ¡Bien está lo que bien acaba! Bueno, más o menos. ¡Hey, mamá! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Ella usará su teléfono como un palo para selfies! ¡Será perfecto para su canal de mamá! ¡Desafío de pizza misteriosa! ¡Rina! ¿Cómo es la vida con una mamá famosa de TikTok? Bastante lleno de acontecimientos, me parece. Elige tu cobertura de pizza. ¡Ella puede sentir el chocolate! ¿Está bien? ¡Lo tienes! ¡Hola, chica Choco! Perdón por lo que está a punto de sucederte. ¡Oh, no! ¡No! ¿Y Rina quiere la segunda ronda? ¡Aguanta y Choco! ¡Más! ¿Maldía de cabello? ¡Al siguiente ingrediente! ¡Dulce y mostaza! ¡Dulce! ¡Ok! Un nuevo amigo está aquí para hacer la pizza más deliciosa conocida por el hombre. ¡Genial! ¡Opción número tres! ¡Maldaviscos es! ¡Mamá hace el intercambio! ¡El cazo azul se ha unido a la fiesta! ¡Oh, cielos! ¡Esto apesta! ¡Chica Choco! ¡Sálvame! ¡Ah! Veamos cómo reacciona Rina ante esta absoluta monstruosidad. ¡Ay, mamá! ¡Tienes otra cosa por venir! ¡A ella le encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora es el momento de la batalla de los sabores! ¡Dulce o salado! ¡Estamos a punto de averiguarlo! ¡Oh, cielos! ¡Bum! ¡Queso para la victoria! Rina, te espera un buen viaje al baño. ¡Muchas gracias, mamá! ¡Uh, Rina! ¡Pareces terriblemente sospechosa! ¡Ah! ¿Chocolate secreto? ¡Espera! ¡Mamá! ¡No es lo que piensas! ¡Solo iba a olerlo! ¡No juro! ¡Oh, demasiado tarde para eso! ¡Tienes que comer estas verduras! ¡Mamá se encargará del chocolate! ¡Oh! ¡Nos equivocamos a lo grande! ¡Ah! ¡Teléfono abajo! ¡Hora de chocolate! ¡Rápido! ¡Apúrate! ¿Ah? ¡El vestido choco es una evidencia! ¡Piensa! ¡Rápido! ¡No! ¡No el mantel! ¡Oh! ¡Esto es un desastre! ¡Sí! Yo diría. ¡Bah! ¡Pero qué almuerzo! ¡Al menos hiciste nuevos amigos, mamá! ¿Eh? ¿Son reales? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Es hora de los grandes bloopers! ¡Tan divertido! ¡Ja, ja! Hay videos nuevos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Muy bien! ¡Paz para todos! ¡Firmado la pandilla!